¡Vamos! Habitantes del sur del Cesar fueron sorprendidos por la presencia de varias personas que viajaban a bordo de un bus interdepartamental, paradójicamente en medio de la cuarentena. Estos viajeros procedentes del departamento del Valle del Cauca detuvieron su trayecto en la vía San Roca en jurisdicción de Pelaya. Allí la comunidad dio rápidamente aviso a las autoridades, quienes hicieron presencia en la zona. Agentes de la policía los interrogaron y estos aseguraron que venían con un permiso para trabajar en una construcción. Inicialmente pretendían detenerse en Bucaramanga, pero lograron esquivar los controles y luego de varias horas de recorrido se detuvieron en el departamento del Cesar. La policía sancionó a los 16 ocupantes del bus por violar la cuarentena y fueron multadas de acuerdo al artículo 368 del Código Penal. Así lo indicó el comandante operativo de la policía del Cesar, Freddy Delgado. Esta ley afirma que quien viola una medida sanitaria adoptada para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años y además pagará las multas que ordena el decreto 780 del 2016 expedido por el Ministerio de Salud.